Estos son los últimos retoques de la Polideportiva, otra inversión de la Alcaldía Municipal de Puerto Huilche Santander como alcalde Germán Durán Caicedo pendiente en Puente Sogamoso haciendo grandes inversiones en sus últimos meses ya de administración. Así de esta manera la Alcaldía está poniendo los ojos en Puente Sogamoso ya que Puente Sogamoso lidera muchos movimientos sociales que benefician a todo Puerto Huilche y una comunidad en progreso. Gracias a Dios, en poco tiempo la Alcaldía ha hecho inversiones más de 400 millones de pesos destinados a obras sociales en Puente Sogamoso. Gracias Germán Durán Caicedo por esta felicidad, por este regalo navideño que le trajo a la comunidad de Puente Sogamoso y esperemos que sigan así otras administraciones.